No se pierda este FRAM 2500 2018. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de estabilidad. Control de tracción. Controles de audio en volante dirección. Asiento de pasajero eléctrico. Sistema de navegación. Arranque remoto de motor. Entrada sin llave. Gancho de remolque. Techo solar eléctrico. Sistema antibloqueo de frenos. Cámara de marcha atrás. Bluetooth. Columna de dirección ajustable. Bolsa de aire para conductor. Dirección asistida. Control de velocidad de crucero. Espejo retrovisor con sombra automática. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Ruedas de aluminio. Arranque sin llave. Haga su decisión ahora con este auto que debe tener. Contáctenos hoy mismo y aprenda más de este auto. Corazón. Sonras deachel. Economía. Observen en la condición. Sonras deachel. B visível. Televisme. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.